Buenas tardes, por aquí. Bueno, como pueden ver, tengo el pelo mojado, me lavé la cabeza y les quiero presentar esto. Estaba esperando este producto mucho, 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 mucho que ordené aquí en TikTok. Estoy demasiado emocionada, demasiado feliz. Miren cómo viene. Guau, es demasiado feliz. Viene su estuche. Ay, mira qué lindo. Vamos a ver esto. Ay, las intrusiones del cepillo. No, estoy enamorada. Déjenme decirles que estoy enamorada. Miren todo lo que me ha llegado. Me viene con un guantecito a la hora, parece que, de hacerte los risitos. Viene así, miren. Aquí viene el estuche. Ay, Dios mío. Este como tal es el aparato para secarte el pelo. Esto lo conectas. Y esto es lo que vas a mover para un lado y para el otro. Tiene su candadito. Cuando dice abierto, es para que cambies y pongas la secadora, por ejemplo. Pongas la secadora y lo cierres de nuevo. Lo voy a estar probando con ustedes ahora mismo. No, esto está hermoso. Tanto para un regalo como para uno mismo, para tenerlo en la casa. Wow. Yo tenía uno, pero estaba buscando algo más lindo. Algo como esto, más fashion. Que lindo. Moderno. Y entonces, en este lado, tiene el cepillo grande junto con la secadora. Que esto es para secar el pelo, pero el cepillo hace función de secadora y te seca el pelo a la misma vez. Lo voy a hacer con ustedes. Y de este lado, trae dos tenazas. Y trae un cepillo más pequeño. Que no es una mala idea usar el cepillo pequeño, pero voy a usar el grande. No les puedo explicar lo emocionada que estoy. Aquí, qué lindo. No, estoy enamorada. Miren esto. Aquí lo ponen rápido. La velocidad. Más lento. Más rápido. Aquí, menos caliente. Aquí completamente está tibio. Y aquí, bien caliente. Los pasitos. Los pasos los tiene aquí. Caliente. Caliente.